Bueno, pues, buenas tardes, muchas gracias a todos por su puntual asistencia. Me parece que a diferencia de la mañana, hoy, para esta sesión, en la tarde, dispondremos de mayor tiempo, y bueno, esta sesión de expertina empieza con la conferencia magistral del doctor Francisco Cruces, titulada Paseo por Cosmópolis. Me gustaría comentar que el doctor Francisco Cruces es profesor de antropología en la UNED en España. Ha sido docente de etnomopsicología en la Universidad de Salamanca. También ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago, Bogotá y en la propia UAM de la Ciudad de México. Es investigador de la dimensión simbólica de la cultura popular y pan, de la música, de las fiestas y de las marchas y otros rituales políticos. Es coautor del libro Rituales y Proceso Social, publicado en el 91 por el Ministerio de Cultura de Madrid, y autor de La Ciudad Emergente, publicado por la UNED en el 94, las culturas musicales, publicado por Trota en el 2001, y la sonrisa de la institución. Entonces, sin más prolegómenos, le cedemos la palabra al doctor Cruces. Muchas gracias, Rubín, y muchas gracias al Grupo de Cultura Urbana por haberme adoptado, y seguir adoptando a lo largo de los años. Me contenta mucho estar aquí, y no es una celebración como esta, que tiene este carácter ambiguo de ser al mismo tiempo un acto de pensamiento académico y una celebración conjunta como amigos, colegas y sobre todo como lectores del trabajo de Néstor. No me va mucho a miro de la conferencia magistral, sobre todo porque me considero uno de la categoría magistrable. Así que me vais a perdonar, pues, de mi carácter más oral que he escrito, y menos magistral que el conversacional de lo que voy a tratar aquí. Realmente lo que voy a hacer no es una lectura sesuda, académica y cuadrada del trabajo de Néstor, que me parecería complicado hacer, por una parte por la extensión enorme de la escritura de ese trabajo, y por otro lado por el limitado de mis propias posibilidades. La última vez que estuve aquí hice un bolero, no lo canté, y alucinadamente bien, porque acabaron publicando a los colegas de alteridades. Y entonces, por seguir un poco con la cuerva de los géneros híbridos y la pena que ha abierto esta mañana Jesús con la crónica y el mapa, yo voy a hacer un video. Me parece más acorde también con la propia filosofía del trabajo de Néstor. Más que una revisión temática de su trabajo, tratar de eclipear un poco en el lenguaje, la fragmentación necesariamente, algunas de las claves que yo he considerado interesantes para armar una agenda de los estudios urbanos hoy, como todo videoclip fragmentado y desde el punto de vista del sujeto que estuve desde un punto de Cosmópolis, que es distinto, que es Madrid, pero que tiene mucho que ver con la Cosmópolis de la que habla Néstor en Trabajo. Yo he titulado entonces, pues, la razón va a ser por Cosmópolis. El nuestro es un campo inflacionario en nombres para hablar de la ciudad, con nuevos nombres. Habla de la mundial, habla de la global, de la metacidad, o de la metacolis, entonces, de hecho, acá no me voy a inventar uno. Entonces, Cosmópolis, supongo que ya estará registrado en el trabajo de otros, pero me parece que podría ser una buena metáfora para pensar lo común y también lo diferente de la ciudad que hay en el trabajo de Néstor Maciarrantini y las ciudades múltiples en las que trabajamos. En ese sentido, mi intención sería hacer un videoclip un poco serio, en el sentido de trazar el desarrollo de la problemática del urbano en, tras y con el trabajo de Néstor Maciarrantini. Podría seguir con las preposiciones, ¿no?, para tratar de dibujar ese diálogo entre la ciudad que aparece en el trabajo de Néstor y la que aparece en el trabajo de otros. Básicamente me he planteado dos preguntas. ¿Qué ciudad dibuja ese trabajo que tenía varias décadas? Y, por otra parte, ¿qué antropología es posible tener? Me había puesto un subtítulo que era Super Néstor en Amigasito. Yo creo que sería un título más apropio para un clic, pero como es poco académico, pues lo podemos dejar en paseo por Cosmópolis. Muy básicamente voy a hacer un video de cuál va a ser mi recorrido argumental en ese paseo. Empezaré hablando de crisis de representación como un concepto clave para entender las condiciones de producción de las imágenes de ciudad que hay en la obra de Néstor y de otros urbanólogos contemporáneos desde los años 80. Me aprovecho eso de esta expresión de Jerome Monet, crisis de representación. A partir de ahí me gustaría repasar dos o tres momentos críticos donde yo creo que se expresa bien, digamos, la constitución de un campo de estudio, de lo urbano, como un campo de estudio específico en la obra de Néstor. No voy a ser demasiado prolífico en eso porque todos somos lectores de esa obra y porque además ya hoy se han repasado bastantes aspectos de ella. Me quedaré solamente con una mirada en un par de momentos dentro de nuestro videoclip y entonces lo completaré con otros clips más visuales que puedan trazar una agenda de qué ciudad es esta cosmópolis. Para finalmente acabar hablando de qué antropología o desde qué perspectiva podemos trabajar ese objeto escurridizo, poroso, diseminado, que son las dos formas de ciudad y lo urbano como algo que trasciende la ciudad en el sentido más clásico del término, en el sentido de un espacio territorial, sacotado, administrado, gestionable y de alguna forma aprehensible. Empiezo entonces planteando la cuestión de la crisis de representación. Me vais a perdonar que me ponga el reloj. El primer aspecto que he titulado todos somos urbanólogos. De alguna forma el privilegio de hablar de la ciudad en el trabajo de Néstor y de tratar de sintetizarlo es un poco la demanda que me hizo Ana cuando hablamos de que yo podía presentar esta charla. Me dijo, bueno, puedes repasar algo que ha hecho Néstor, pero sobre todo se trata de ponerlo en relación con la discusión contemporánea sobre ciudades. Inmediatamente esto dispara una fantasía persecutoria horrible. Y es que todos somos urbanólogos. Hace poco en un taxi en Madrid, al montarme en el taxi le dije al señor, en la dirección, y empezamos a hablar, usted a qué se dedica, tal, 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 yo soy antropólogo, entonces me dice el señor, ah, ¿y qué piensa usted de la homosexualidad ritual en Grecia? Me parece que tiene algo que ver con las prácticas sexuales en Nueva Guinea. ¿Se entiende igual? El tipo era historiador y estaba muy preocupado por la homosexualidad en la antropología y en la historia. No solamente se ha urbanizado la antropología, sino que vivimos en un mundo considerablemente antropologizado. Otro ejemplo venía en el avión compartiendo el espacio con un chico que venía de Hong Kong, chino, que venía a comprar mármol a Veracruz y que había recorrido todo el mundo buscando mármol de distintos lugares. Le dije, bueno, ¿y tú dónde vas a comprar el mármol? Y hoy día no solamente nuestras disciplinas se han urbanizado, sino que la experiencia de cualquier persona está tan urbanizada que resulta muy difícil pretender ningún tipo de voz monológica para cuadrar en qué consiste esto de urbano y cómo debemos entenderlo. Obviamente cuando Ana me hizo la propuesta, mi fantasía académica fue que yo tenía que ir corriendo porque me dijo, además a ver si lo puedes poner en relación con la bibliografía europea y americana. Entonces, ustedes imagínense, estuve por llamar al taxista que me asistiera en semejante... Mi primer impulso fue correr a la internet y poner ciudad y darle a la bibliografía, y empezar a recoger la bibliografía mundial sobre las ciudades urbanas y la globalización. Se pueden imaginar qué tarea babélica y científica es esa. Pero es interesante porque esa es la tarea que yo pienso que de alguna forma Néstor ha conseguido llevar a cabo a lo largo de estos años. Y quería subrayar además la singularidad de poderlo hacer, o sea, de que alguien se lo proponga y lo haga. Eso de Super Néstor en la Megacity le va bien. Yo no soy superpaco en la Megacity y por esa razón lo que vamos a encontrar aquí es más bien un balbuceo local y fragmentario sobre cómo afrontar la Megacity desde los puntos de vista que a mí me parecen como antropólogo y sobre todo como etnógrafo. Es decir, como alguien que no solamente teoriza esa condición, sino que le trata de poner nombre, y que le trata de poner señas de identidad, imagen, hacerla tangible, hacerla representable. El que vio Robert Sange, que en un repaso a la antropología urbana de los años 90, que muchos de los jóvenes conocen en el Anual Review, dijo que el destino de la antropología urbana era desaparecer, como disciplina. Yo creo que es un buen diagnóstico de este estado urbanizado del mundo. La urbanización como un proceso que trasciende los blocus concretos donde se produce la vida urbana, que tiene que ver con campesinos que son expertos en fertilizantes alemanes o comerciantes chinos que se hacen expertos en el mármol en todo el mundo. Ese diagnóstico de alguna forma no se ha llegado a cumplir y hay cátedras y hay asignaturas de antropología urbana, pero yo creo que dibuja una situación que de alguna forma es interesante tomar de partida. Este desdibujamiento del estudio de lo urbano como una especialidad. En realidad todas las disciplinas se han urbanizado y han perdido de alguna forma también el monopolio que podían tener sobre ciertas áreas de la vida social. Hay una segunda dificultad en la tarea y es que poner a dialogar el trabajo de Néstor con la bibliografía americana y europea es imposible. El trabajo de Néstor ha estado dialogando a lo largo de todos estos años muy sistemáticamente con el trabajo de Burdie, de Jameson, de Berman, Apaturay, Brunner, Beatriz Sarro, podríamos seguir la lista. Yo creo que ese es uno de los valores que me toca celebrar hoy. Para muchos el trabajo de Néstor ha sido un faro para detectar qué hay de nuevo, no solamente en cuanto a fenómenos de orden global, sino también a los discursos que permitían iluminarlos. Así que uno decía, estoy felicísimo de que he encontrado un libro estupendo de Renato Ortiz sobre el espacio y Benjamin en París. Y entonces uno encontraba que Néstor ya lo había teorizado o lo había tratado o lo conocía. Y finalmente quiero decir que sería, hay un tercer problema para hacer una sistemática excesiva del desarrollo del urbano del trabajo de Néstor. Y es que sería una profunda traición a lo que yo pienso que es el espíritu mismo de ese trabajo. Se deja encuadrar mal y además el principal motivo para la lectura del trabajo de Néstor a lo largo de mucho tiempo para mí ha sido el extremo goce que produce su lectura. El placer de leer discusiones y preguntas que muchos teníamos en mente y perseguir objetos con esto que Gellner llamó el amor etnográfico por aquellas cosas que aún no le interesan. Y yo quiero resaltar que esto me parece un valor muy importante en la academia de hoy, donde hacemos más informes y más trabajo burocrático muchas veces que perseguir realmente lo que queremos. Hablar de lo que queremos hablar. Decía Jesús cuánto necesitamos la esperanza, pero yo creo que también necesitamos mucho recuperar esa relación fresca y, digamos, gozosa con la posibilidad de entender las cosas y de entender un mundo que se nota hecho pedazos. El mayor valor que yo encuentro en los textos de Néstor es ese sentido de lo que importa y esa capacidad de poner bien las preguntas. Y esto tiene que ver entonces con un estado de cosas en la que la ciudad se hace poco representable. crisis de representación, que para mí supone un presupuesto, no está tratado muy sistemáticamente en el trabajo de Néstor, pero resulta muy visible, por ejemplo, en un texto que he escogido, a mí me gusta mucho, de consumidores y ciudadanos, plantea Néstor. La crisis de la ciudad es homóloga a la crisis de la antropología. Quizá por eso la desintegración de la ciudad exaspera y cambia de semblante los problemas antropológicos. La polémica acerca de si se puede hacer antropología en la ciudad o debe hacerse antropología de la ciudad suponía la existencia de una urbe territorialmente delimitada cuya realidad era abarcable. El problema parecía ser si el método antropológico era capaz de abarcar ese objeto macro. Ahora pensamos que lo que ocurre en la ciudad es sedimentación de un conjunto multideterminado de procesos globales, internos y externos, que ninguna disciplina puede estudiar sola. En concreto yo creo que hay tres discursos dominantes que construyen nuestra imagen de la ciudad que son los que resultan puestos en cuestión en los años 80. Por una parte estaría el discurso tecnológico o, digamos, más positivamente objetivador de la ciudad de la cual la metáfora del laboratorio que se ha utilizado muchas veces, es decir, la ciudad es un mecanismo, es un laboratorio, es probablemente la principal, que ve la ciudad como un espacio de problemas a los que la ciencia, la tecnología y las intervenciones técnicas pueden ofertar soluciones. Yo creo que este es uno de los discursos que entran en crisis cuando se empieza a entender que las soluciones en las ciudades son siempre fuente de más problemas que los que trataban de resolver. Aunque en todo caso estamos siempre en un circuito de soluciones que producen problemas que exigen nuevas soluciones. Hay un segundo discurso que es el discurso patrimonial de la identidad como algo establecido, el discurso de las esencias, el discurso de los valores culturales de las ciudades tal y como se expresa en los monumentos, en las puestas en escena, el concepto de puesta en escena es particularmente importante en culturas híbridas, digamos en los despliegues identitarios en el espacio urbano. Finalmente, el discurso político clásico que veía la polis como un espacio racional, de toma de decisiones, transparente, ordenado en forma de un sistema de delegación política, por así decirlo, un sistema de cajas chinas donde la participación política puede ser fácilmente procesada por el sistema. Yo creo que realidades como la de Ciudad de México ponen a las claras el colapso de estos tres discursos dominantes y por tanto el fin de los monopolios para representar la ciudad y también de los pequeños oligopolios disciplinares que establecían un área para los geógrafos, otra para los arquitectos, otra para los sociólogos. Para los antropólogos no había un espacio, pero de alguna forma nosotros hemos tratado de producir nuestro propio espacio mostrando los límites de esos discursos. Esa situación yo creo que lo que reclama es una imaginación científica, política y también política que es por la que ha abocado el trabajo de Néstor a lo largo de estos años. Entonces, partiendo del concepto de crisis de representación de la ciudad, quiero situar un poco la problemática del urbano, cómo se establece la problemática del urbano en el trabajo de Néstor. En un tiempo muy extenso que abarca desde las culturas populares en el capitalismo en el año 82 hasta textos inéditos como el de nuestro ex lejano oriente, que no sé si está ya publicado o sencillamente circulado, pero donde esta problemática ha ido tomando diversas caras. Yo quería solamente dentro de mi clip, mi texto clip, señalar dos momentos clave. Uno es en culturas híbridas en el año 89, cuando yo pienso que hay una entrada en representación del urbano como un movimiento estratégico para sustituir la vieja problemática o la problemática de los años 80 sobre la modernidad américa latina, sobre el problema de la hegemonía y sobre la distinción entre los géneros de lo oculto, lo cultural y lo masivo. Hay un capítulo que se llama Entrada, donde Néstor plantea claramente la quiebra de esas distinciones en el espacio de la ciudad. Y precisamente es en el capítulo que se llama Salida, probablemente el capítulo más urbanológico de esa obra, donde se plantea la ciudad o se presenta la ciudad como un hogar privilegiado para entender todo lo que no cabía de aquella discusión sobre cultura en un terreno más asible, en cierto sentido, más espacial y de otra manera también más inasible, más desdibujado, más conflictivo, más problemático. Yo quiero decir que para muchos este texto fue una suerte de liberación. Yo recuerdo en aquella época yo estaba haciendo el planteamiento de mi investigación sobre fiestas en la ciudad de Madrid y andaba hablando con los profesores que sabían de esto, cómo podía abordar las inquietudes que yo tenía sobre la ciudad como un todo. Y recuerdo haber hablado con los famosos antropólogos en ese momento allá y haberles planteado mis inquietudes. La respuesta era María Cátedra y Stanley Brandes. Y después de oír todo aquel totum revolutum del que yo hablaba, me dijeron, oye, ¿y por qué no coges una pequeña comunidad o un barrio como hemos hecho siempre? Y incluso recuerdo que me sugieren a alguien, ¿por qué no estudias a los bomberos? Y claro, es una buena estrategia hacer la etnografía de los bomberos, pero el problema es que yo no quería hacer la etnografía de los bomberos. Yo no tenía nada que ver con los bomberos. Y para mí fue una liberación que encontrar el libro de culturas y unidades ya me habían pasado para aquella época de las culturas populares en el capitalismo. Y era fascinante ver que efectivamente se podía hacer lo que queríamos hacer. Que tenía sentido y en todo caso era un desafío que merecía la pena intentar. Luego quiero resaltar otro momento que es en Consumidores y Ciudadanos, en el año 95, donde esa problemática, han pasado muchas cosas entre medias, que obviamente me voy a saltar, pero esa problemática se constituye ya como, digamos, un objeto más acabado. Y donde podemos recuperar, frente al Néstor pensador que Jesús sugería en su charla, el Néstor relator de la ciudad. En particular hay dos artículos en ese libro que son la globalización cultural en una ciudad que se desintegra y narrar la multiculturalidad, sobre todo este segundo, donde ahí pienso yo auténticos hallazgos sobre en qué consiste hacer antropología en la ambigracidad hoy. Aparece ese correlato entre crisis urbana y crisis epistemológica, o sea, la crisis de los discursos y las visiones de ciudad que tuvimos. Las narrativas como una estrategia clave para entender la ciudad y entender lo que la gente hace en la ciudad y lo que nosotros mismos podemos hacer con lo que la gente hace en esa experiencia particular. Y modelos de cómo hacerlo, que para mí han sido, digamos, que han marcado mi trabajo. Voy a agarrar un fragmento más extenso, me vais a perdonar la prolijidad, pero es que los videoclips a veces son achitos. Si son leídos, necesitamos también hacer un travelling en un panel como el que nos proponía en Consumidores y Ciudadanos Néstor. Dice, narrar es saber que ya no es posible la experiencia del orden que esperaba establecer el flaner al pasar por la URB a principios de siglo. Ahora la ciudad es como un videoclip, montaje efervescente de imágenes discontinuas. Más adelante, después de decir lo mal que se lee en el periférico o en los autobuses, como dice, por eso, tres millones de automovilistas preferimos subir al coche, arriesgarnos a los embotellamientos y ver si podemos encontrar en él un refugio momentáneo. Ni bien entro al periférico, el tránsito parece ajustarse a las cuerdas del concierto de Teleman que me acompaña. Los Dodge y los Chevrolet que cambian de carril para rebasarme son la irrupción de las trompetas y los saxos. El Mercedes que ahora nos pasa a todos entra como un oboe, suave, casi imperceptible. Justo cuando comienza el segundo movimiento, siempre a rayo o andante de los barrocos, el tránsito se hace más lento porque nos acercamos al trébol donde se suman los que llegan del viaducto. Es un movimiento de muchos cambios, de tercera a segunda, de las cuerdas al piano a las cuerdas, mientras los coches se van deteniendo y el tránsito sobrenoliento impide llegar juntos al alegro final. Luego cambia de emisora, pasa por el rock, pasa por la bandita de cindá y acaba de ir. Como en los videoclips, andar por la ciudad es mezclar músicas y relatos diversos en la intimidad del auto y con los ruidos externos. Seguir la alternancia de iglesias del siglo XVII con el edificio del XIX y de todas las décadas del XX, interrumpida por gigantescos carteles publicitarios donde se aglomeran los cuerpos fingidos de las modelos, los modelos de nuevos coches y las computadoras recién importadas. Todo es denso y fragmentario. Como en los videos, se ha hecho la ciudad saqueando imágenes de todas partes, en cualquier orden. Para ser un buen lector de la vida urbana hay que plegarse al ritmo y gozar las visiones efímeras. Este tip de que para ser un buen lector de la vida urbana hay que plegarse a ese ritmo y recoger esta experiencia es lo que yo he tratado de recoger aquí hoy en mi charla, en el clip que voy a continuar. No sin antes hacer notar que esta experiencia que está describiendo Néstor parece invertir de una forma muy paródica en lo que Siegfried Gideon en los años 30-40 propuso como la estética propia de la ciudad moderna. Lo quedo muy brevemente para documentarlo. Está en Marshall-Berman en algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York. Dice Gideon, comparaba las vías parque de Moses con la pintura cubista, las esculturas y los móviles abstractos y con las películas. Como sucede con muchas de las creaciones nacidas del espíritu de esta época, la belleza y el significado de la vía parque no pueden ser captados desde un único punto de observación como lo era posible hacer desde una ventana del castillo de Versalles. Sólo el movimiento puede revelarlos siguiendo el flujo permanente como prescriben las reglas del tráfico. La sensación de espacio-tiempo de nuestra época raras veces se puede sentir con tanta precisión como cuando se conduce. En una especie de inversión paródica, esta posición subjetiva de alguien que se desplaza en la ciudad y que era el modelo con el que se hizo Nueva York, y se teorizó la estética de la ciudad de Nueva York, aparece 50 años más tarde, con una condición también del sujeto urbano moderno, pero obviamente sin los tintes optimistas que tenía en el modernismo de ese momento. Más tarde voy a retomar este tema como el leitmotiv de lo que yo personalmente apropio más del trabajo de Néstor como propuesta metodológica para una antropología moderna, que es la vinculación entre la movilidad, la alteridad o el cruce y el contacto con los otros, que es un contacto en buena medida defensivamente abordado, o sea, editado, pero un poco inevitable, y el relato, las estructuras narrativas como el modo en que podemos aprender esa condición del sujeto moderno en la ciudad de Nueva York. ¿Qué ciudad entonces es la que revela el trabajo de Néstor a lo largo de estos años? Bueno, voy a evitarles una glosa más prolija de cómo luego se introduce la cuestión, por ejemplo, de la ciudad imaginada, de los imaginarios urbanos, o cómo esto se sistematiza más en el 2005 con este libro de la antropología urbana en México. La ciudad de Néstor es, ante todo, la megalópolis mexicana, no solo, pero principalmente, es la experiencia de una ciudad que ha crecido mucho más de los límites, digamos, de la experiencia vivida dentro del plazo de una biografía, una ciudad que cambia completamente su fisonomía en el plazo de una o dos generaciones. Es una ciudad desdibujada, diseminada, desintegrada, global, multi e intercultural. Hay un desplazamiento ahí de las palabras de la ciudad multicultural de finales de los 80, comienzos de los 90, a la problemática de la interculturalidad, entendiendo que en realidad las culturas no se pueden entender sino en sus relaciones recíprocas. Relacional, fronteriza, toda la ciudad es un espacio de frontera, letrada y mediada en el sentido del videoclip, el lenguaje de los medios, en buena medida el lenguaje de la ciudad. Hay una insistencia, por ejemplo, en el papel que tienen los medios para totalizar nuestra visión de ciudad, que es fragmentaria y que encuentra un momento de totalización en el discurso del helicóptero que narra diariamente el estado del tráfico, etc. En resumen, lo que hay es una ciudad que está realizando un pasaje de ser la ciudad convencional a ser otra cosa, por más que esa otra cosa recibe distintos nombres en el trabajo de Néstor. Yo me he permitido esa libertad de llamarle Cosmópolis y voy a tomar el esquema que él propone para entenderla en las cuatro ciudades de México, para ampliar esa agenda de trabajo. Entonces con eso trato de responder a la pregunta de qué ciudad es la que tenemos. Mis clips, que no son siete, son nueve, se han hecho desde Madrid. Bueno, en las cuatro ciudades de México Néstor proponía la superposición sincrónica de momentos heterogéneos, de tiempos heterogéneos. Y hablaba de la ciudad histórica, la ciudad industrial y la ciudad cívica, la ciudad política. Yo creo que esos tres momentos responden a problemáticas de la ciudad clásica, tal y como las han tematizado las ciencias sociales en el estudio humano a lo largo de todo el siglo XX. Esa ciudad histórica, en este caso Niclín, que no sé si se aprecia con claridad, es una procesión, es la Virgen de las Nudenas, en patrona oficial de Madrid. Es una Virgen que aparece dentro de una muralla y que dice el mito fundacional de la ciudad que la muralla se abre con la reconcisa. La Virgen ha estado encastrada en la muralla de la ciudad durante toda la dominación árabe y es recuperada por la ciudad como la cristiana. En la problemática de la ciudad histórica es entonces la problemática de la centralidad, del cerramiento, de la jerarquía y significativamente la antropología de los últimos 20 años es la problemática del hogar, porque seguimos estudiando hogares y no hemos llegado a hacerlo. Y hay toda una topologización y una discusión sobre la topología urbana entendida como continuidad histórica, como continuidad cultural. Yo creo que esto sigue siendo parte de lo que hacemos, pero se superpone probablemente a estas otras... a estas otras agendas que voy a seguir mostrando. La ciudad industrial es algo muy evidente. Esta imagen podría ser Bucareli, pero es en la calle Alcalá. Y ahí al fondo veis la iglesia de las Calatradas donde se casó Simón Bolívar. Para que veáis hasta qué punto la ciudad industrial y la ciudad histórica no son dos ciudades distintas. La transformación capitalista, moderna, en el mismo espacio, es el tipo ideal que describió Luis Luis Luis, por ejemplo, a propósito de Chicago, con el comercio, con las tiendas de las helerías, los tranvías, el flujo de la ciudad moderna. El carácter blasé en el que hablaba Simón, de los sujetos que se defienden de ese tráfico permanente. Bueno, la ciudad política, o la civitas, o la polis, que tiene que ver con un proceso civilizatorio que de alguna forma ha constituido sujetos políticos para la convivencia urbana. Y que es un tema, el de la urbanidad como civilización, que yo creo que no hemos abandonado nunca. Aunque significativamente cada vez menos en la insistencia en el proceso civilizatorio, en toda la discusión en la antropología urbana. Y que yo creo que sigue planteando preguntas... Preguntas especialmente actuales en cuanto al crecimiento de las ciudades no europeas, que no pertenecen a ese mismo proceso civilizatorio, a ese proceso, digamos, de comprensión del urbano como racionalidad, higienismo, censura, segregación de espacios, de tiempos, educación moral, etc. Bueno, y con esto paso a la cuarta ciudad de la que hablaba Néstor, que hablaba de la ciudad informacional. Yo lo que propongo es que para no, digamos, cercenar esa propuesta con una lectura informacionalista de lo que es la ciudad que viene detrás de la ciudad industrial y la ciudad moderna, necesitamos probablemente diversificar nuestros conceptos de qué es lo que está pasando con la ciudad moderna. El primer concepto lo he llamado cosmópolis para centrarlo en lo que... La obligación que de alguna forma entiendo yo que plantea Néstor de una antropología urbana obligada a pensar al mismo tiempo esa ciudad clásica en sus superposiciones y el todo global en el que se ha integrado, de lo cual forma parte inextricable. Con ello me refiero principalmente al núcleo que constituye la nueva economía y sus contradicciones. Conceptos como ciudad mundo, ciudad mundial, economía del conocimiento, modelo de producción informacional, nueva división internacional del trabajo, está por el proyecto de Miller y cada uno de estos términos son marcas fabricadas por distintos autores que le han recopido por el proyecto de la división. Lo que me interesa resaltar es el papel de la ciudad mundial como nodo informativo y económico al mismo tiempo. Tiene que ver con un nuevo régimen de circulación de mercancía, con la acumulación en los centros urbanos de poder y riqueza y también con la densidad que eso produce. Esta imagen la he bajado de internet de una página que tiene el Ayuntamiento de Madrid y que produce una ciudad ficticia. O sea, nadie se crea que esa ciudad de Madrid es el Madrid imaginado por los urbanistas y digamos es la versión de Cosmópolis que dan quienes se empeñan en que, por ejemplo, la Torre del Pirulín que nosotros le llamamos, que está ahí arriba, puede estar colocada junto a los rascacielos. Lo cierto es que esta imagen, el centro de negocios de Madrid, existen todos estos edificios pero separados. Entonces la imagen lo que hace es juntarla y produce la idea de que esto es, lo que sé, el look de Chicago visto desde el Grand Park. El sur de Manhattan, cuando tú llegas desde la isla, pero no, esto de Madrid no se puede ver. Por seguir diversificando pistas para trabajar sobre esta nueva ciudad, hay una buena parte de la literatura que lo que nos habla es de la ciudad dispersa. Es decir, de los filamentos urbanos, de la pérdida de centro, de alguna forma de la extensión del urbano por el conjunto del territorio planetario, más allá de que se trate de la ciudad misma. De los modos de comunicación, de la pérdida de límites, en el caso de la mancha urbana de México, el mismo término mancha urbana es bien interesante. La mancha urbana ya se generó. El crecimiento metastásico que habla François Acher, por ejemplo, cuando habla de la metápolis, una especie de metástasis que reúne nodos que no forman parte de su territorio. Esta ciudad dispersa es otro de los desafíos que tenemos para trabajar las transformaciones de la ciudad, con lo que conllevan también de economías nodales, fragmentación cultural, estéticas del desplazamiento y del honrado. Y, en todo caso, una dimensión espacial que es una tendencia doble, porque al mismo tiempo que la ciudad se dispersa, las autoridades de la ciudad y muchos actores de la ciudad tratan de centrarla. O sea, que es un movimiento doble de centralización y de dispersión. La ciudad fortificada, y sigo en la órbita de las fotos propias, la anterior era la foto que yo tomé en el intercambiador del nuevo aeropuerto de Maré. O sea, esa dispersión no solamente tiene que ver con el aeropuerto como un lugar, digamos, de interconexión, sino que el aeropuerto mismo ya encarna en parte esa dispersión. Esta otra foto es el enterramiento de la M30 con todos los vecinos alrededor también enterrados en la obra. Durante varios años yo era uno de esos vecinos, ahí está mi casa. No es un tema nuevo. Le llamamos a esto Hossmanización, por el barón Hossman. Y en toda la discusión de Berman sobre la transformación de Nueva York, que es muy bonita, muy vivida, cuando cuenta esta figura de Robert Moses que reizó toda la isla de Manhattan y que en un momento utiliza una expresión bellísima por lo que está. Dice, con semejantes densidades tuve que usar el hacha del carnicero. Este concepto quirúrgico sobre la ciudad pues lleva el dolor de todas esas personas enterradas bajo el polvo como si fuera la guerra de Israel. En Madrid no hubo discusión sobre lo que había que hacer. Había que hacer. Con todos nosotros dentro y ahí veis esa dimensión disciplinaria, quirúrgica y de una escala brutal. Aquí entraría el estudio de los megaproyectos, las gentrificaciones del centro, las rupturas del espacio, por supuesto la ciudad amurallada en la que ha hablado Teresa Caldeira y Holston, también la Escuela de Los Ángeles, y por supuesto la amnesia, porque las ciudades cambian más rápido que nuestro corazón. Esto se lo diría Jesús en una cita de Baudelaire. Y es verdad, yo creo que esto sí que inaugura un momento distinto en la historia urbana de la humanidad. El momento en que nuestros cambios biográficos van más despacio que los de la ciudad. Es una cosa tremenda. Propongo también la Tecnópolis, como otro concepto clave en el sentido de la conexión a distancia como uno de los hechos clave de nuestra época. Una conexión a distancia que implica cambios en el régimen espacio-temporal, en las cronotopías cotidianas, en el concepto de sujeto mismo, este sujeto que Paul Dillio ha llamado un sujeto terminal, no porque se esté muriendo, sino porque es como una terminal de cosas, entre los móviles, los relojes, todos los aparatos que forman parte de nuestras extensiones del yo. El estudio de las culturas de la movilidad, los oligópticos, que ha llamado Bruno Latour, es un concepto bien interesante. Dice, no, en la ciudad moderna no hay panopsis, no hay panóptico en el sentido que lo decía Foucault, lo que hay es pequeños observatorios de la totalidad que construyen una cierta imagen de totalidad. Bueno, la etnópolis aquí no se ve muy clarito, esto me ocurrió a mí en el trabajo de campo en un pueblo a cierta distancia de Madrid, durante las fiestas municipales que celebran a Santiago, Santiago es un apóstol matamoros, patrón nacional, y inmediatamente después de la procesión vinieron, la gente iba llevando al santo y decía, deprisa, deprisa que vienen las mamachichos, estas son las mamachichos, son unas bailarinas brasileñas que irrumpieron inmediatamente en el espacio por donde acababa de pasar el santo, con bastante menos ropa que el santo. Bueno, yo creo que no precisa mucho comentario, en el sentido de que incluso en el pueblo más recóndito de la región ese contacto con la autoridad y esa confrontación diaria con formas variadas de ser uno mismo y de relacionarse con los otros es parte de nuestra vida cotidiana. Yo querría resaltar sobre ese tema la dificultad de tratar el tema de la multiculturalidad. Solo por mencionar un caso vinculado al trabajo de Néstor, en las cuatro culturas de México tú mencionas muchas veces el problema de la multiculturalidad pero a la hora de ponerle nombre a cuál es esa multiculturalidad, cuáles son las etnias, la pregunta que te hace la gente es bueno, pero cuántas etnias hay? como cuando te preguntan cuántas músicas hay? Es que asumir esto significa entender que no hay un número de etnias, que hay una producción continua de discursos sobre quién soy yo y un juego de posicionamientos y de gramáticas de la alteridad desde Bauman permanente y que nombrarlas es ya un acto por así decirlo performativo con respecto a la alteridad, es una toma de partido. Entonces, por ejemplo, en el texto de las cuatro ciudades de México, recuerdo un mexicano en Chicago, yo trabajé ese texto con los alumnos y uno me desenfadó mucho porque en ese texto dice en algún momento los indígenas salen a vender sus mercancías o sus artesanías y dicen pero este hombre es un racista ¿cómo que salen? Que están escondidos como cucarachas que de pronto con la luz salen y se les den pero no es un problema menor o sea, yo creo que es muy difícil hacer antropología de la alteridad y tomarse en serio qué significa nombrar al otro porque el nombre que tú le pones al otro ya es una toma de partido sobre de qué está hecho eso es más fácil invocar la multiculturalidad que encontrar la forma de escapar por una parte a la naturalización como por ejemplo en un trabajo sociológico yo detesto estos trabajos sociológicos que están haciendo en España sobre los migrantes que los clasifican siempre igual es el país de origen tantos uruguayos tantos ecuatorianos tantos venezolanos pero eso ¿qué significa con respecto a la alteridad de esas personas? el otro polo sería el moralismo que domina cierto tipo de trabajo poscolonial donde nombrar al otro se convierte en una suerte de falta o de pecado necesitamos nombres para nombrarnos y para nombrar a los otros y al mismo tiempo hay una dificultad muy sutil como entrar en esas gramáticas de la alteridad y por terminar esta propuesta una agenda está en la Ginépolis que es la que a mí más me interesa sé que me van a criticar por hablar de Ginépolis y sacar a un tío es también para recordar que no solo las mujeres tienen cuerpo no solo ya se pueden poner el mandil y esgrimir el cucharón que no se ve con mucha claridad pero lo que yo tengo es un cucharón y esos otros los protagonistas también Ginépolis no solamente representa para mí es un proceso clave porque la imagen que hemos heredado de la ciudad moderna es una imagen predominantemente masculina predominantemente pública y que sobre todo tiene que ver con las ciudades como centro de producción de comercio y de visibilización del poder pero a lo que estamos asistiendo es al desgaste de esa imagen en virtud de procesos de politización de la esfera doméstica de la esfera reproductiva de visibilización de muchas cosas que antes no eran visibles y también de un proceso que me parece claro que es la universalización de la subjetividad y de la intimidad o sea la idea de que todo el mundo quiere tener una historia propia y quiere poder contar su propia historia y en esto pues un poco lo que tú has dicho Rosalía sobre lo que está pasando en internet es indisociable de este proceso de universalización la gente quiere poner sus historias a la vista de los otros es decir yo soy yo bueno hay autores que son norte para trabajar esto por ejemplo la etnografía sobre la sociedad de las cocinas Marien Gustaf que es una sueca que trabaja como las mujeres modernas en los años 80 en Suecia que eran las productoras de cultura en espacios en los años 80 salto entonces porque ya me estoy tomando más tiempo del video bueno solamente para cerrar entonces tres minutos para cerrar la idea a partir de esta agenda la pregunta que yo me hago para terminar es desde donde estudiar estas nuevas formas de lo urbano de la ciudad yo quiero retomar con el videoclip de Néstor conduciendo su bochazo yo si hiciera el videoclip hubiera salido distinto porque yo voy a mi trabajo en bici con mis walkman pero probablemente la heterogeneidad de la ciudad que veo es similar es similar en algunos aspectos y es muy diferente yo creo que esto es muy interesante como herramienta metodológica y creo que es específico de la mirada de los antropólogos y probablemente de otros profesionales que quieren trabajar juntas estas tres cosas que son la movilidad la identidad y el relato si la narrativa la narrativa entendida no como cuento o no como género literario sino como categoría epistemológica porque no solamente nos desplazamos para encontrarnos con otros o para no encontrarnos con ellos sino que permanentemente tenemos que producir relatos sobre lo que estamos haciendo por eso lo he llamado un lugar en movimiento estudiar el lugar en movimiento yo creo que es la propuesta que desde donde mirar la ciudad que yo recogería de la mirada de Néstor primero querría caracterizar muy brevemente el tipo de antropología que pienso que Néstor ha hecho sobre la ciudad siento que es una antropología cosmopolita decididamente desencantada en el sentido de que hay dos fugas que yo aprecio una fuga con respecto al discurso naturalista objetivista ingenuamente optimista con respecto a lo que está pasando pero también una fuga con respecto al discurso romántico de mucho mucho relato antiurbano por ejemplo o de la narrativa exótica de los viajeros lo que transmite la prosa de Néstor es que a él le gusta a la ciudad pese a todo y yo creo que eso es importante finalmente una narrativa comprometida lo que me gusta de su forma de compromiso es que no se sabe con qué ahí dejo la pregunta y luego destacar esta originalidad de cómo relaciona movilidad narrativa y alteridad recojo solamente un concepto clásico que a mí me gusta mucho que es el de cronotopo y Martín Martín fue probablemente el primero en unir estas cosas de una forma muy visual muy asible en la imaginación dialógica habla del cronotopo como la fórmula literaria en la cual se reúnen relaciones de tiempo y espacio en un relato y yo creo que esa herramienta es la que está utilizando mi historia y es la que utiliza por ejemplo Michel de Sertó cuando habla en andar la ciudad de subirse al World Trade Center y entender qué supone la panopsis vista desde arriba y qué supone cuando caminamos y cómo las dos formas de ciudad son radicalmente diferentes es también el cronotopo lo que trabaja Sigmund Bauman cuando lo pone por ejemplo el peregrino el juego los vagamundos y el turista como metáforas de la misión moderna fijaros que todo ello son cronotopos o metáforas de la movilidad y la sujetividad del sujeto al mismo tiempo y finalmente encontrar una joya últimamente que no conocía que es un texto muy breve de Simer que se llama el puente y la puerta y habla de la necesidad de crear puentes como lo específicamente humano porque dice los animales no crean caminos los caminos vienen de unir dos lugares a través del paso de una persona o sea los caminos los hacemos nosotros y luego los relatamos entonces esta propuesta yo creo lo dejo ahí es una propuesta metodológica que a mi me ha seducido porque dentro de la tarea abrumadora y heroica que proponen esto en su trabajo y que yo me siento incapaz de hacer en que si esto de hilar lo particular con las condiciones de la época yo creo que necesitamos buenos relatos no solamente necesitamos esperanza sino la forma de comunicar la esperanza y entonces los buenos relatos son muy necesarios y dan un aliento y un ejemplo pues en el rigor con que lo ha hecho y finalmente solo cerrar con aquello que él mismo escribió citando creo que era Bill Bender cuando decía que es que los relatos no sirven para huir del horror aplausos 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 aplausos